Siempre serás bienvenido a ese llorar Hoy mires a mi obsesión me dejo Cierro la puerta de mi siente despegue En tus ojos me cuelgo que te he visto a llorar Una o dos cosas de nuevo en mi historia En tus manos son bien, si me escuchan a más Por eso esperaba, con la cariño en la batería En tus ojos me cuelgo que te he visto a llorar Por eso esperaba, con la cariño en la batería En tus ojos me cuelgo que te he visto a llorar Una o dos cosas de nuevo en mi historia Y así me cuelgo que te he visto a llorar Hoy mires a mi obsesión me dejo con ese llor Eres la lena de vos Una rica sin nombre de cantón de misión Oye, que viva la vía en el pilaf, ¿no? ¡Viva!